Esta famosa actriz culmina el año con esta desesperante noticia. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Glows Up. Asela Robinson había estado bastante alejada de todo el mundo de la pantalla chica, sin embargo hace poco marcó su regreso nuevamente de la mano de uno de sus mejores amigos y también compañeros de trabajo, Juan Osorio. Ella pues definitivamente había mantenido su vida privada muy al ras de los medios de comunicación, pero lamentablemente para culminar este 2020 en una de las épocas más maravillosas y de unión familiar, pues Asela Robinson se pronuncia a través de su cuenta de Instagram para informarnos que acaba de perder a uno de sus grandes amores, a su hermana querida, quien también era su mejor amiga. Para darle un último adiós, pues Asela Robinson utilizó unas palabras que realmente nos rompieron el corazón y pues aquí en Famous Glows Up te hablamos un poco acerca de esto. He perdido a mi hermana Roselia Francesquil. He perdido a una de las personas que más he amado en la vida, mi hermana Ros y me siento rota. No comprendo aún que quien más amaba en la vida se me vaya de esta manera. A pesar de que estas fueron las únicas palabras, pues la intriga en todos los fanáticos de Asela, pues crece momento a momento, sobre todo pues Asela no quiso emitir algún comunicado o dar una explicación de por qué, pues lamentablemente su hermana acaba de partir este día. Sin embargo, pues definitivamente le damos y le mandamos nuestro mayor sentido pésame y por supuesto palabras de consuelo. Para terminar este mensaje, pues nuestra queridísima actriz mexicana nos cierra con esta frase que realmente nos llena de tristeza. Gracias Ros por haber sido mi amiga, mi hermana. Que descanses en paz, mi chiquitita. De verdad, pues esta mujer se siente completamente rota actualmente, pues nuestra queridísima Asela Robinson se encuentra iniciando un nuevo proyecto junto a Juan Osorio de ¿Qué pasa con mi familia? Aquí pues ella formaría parte del elenco, pero también se está alianzando como una asistente impuesta en escena y por supuesto que sabemos que lo va a hacer completamente bien. De hecho, Asela Robinson hace unos pocos días también fue tendencia en los medios de comunicación debido a que pasó un incómodo momento. En el momento que un hombre se quiso hacer pasar por un técnico, pues de Televisa y pues lamentablemente la despojó de varias de sus pertenencias, la billetera, también laptops y también iPad. Definitivamente fue un momento completamente incómodo para nuestra queridísima Asela, sobre todo pues simplemente cayó y confió en una persona que no era de liar. Asela Robinson pues ha atravesado duros momentos en toda su vida y toda su trayectoria profesional. De hecho, pues en septiembre, cuando nos despedimos de nuestro queridísimo Javi Ortiz, la mismísima Robinson hizo pues una reflexión a través de su cuenta de Instagram donde definitivamente pudimos vivir o medir un poco del dolor que siente esta mujer en el momento que la rechazan de un proyecto o que incluso ella se puso pues en los zapatos de Javi Ortiz de luchar con tal de conseguir dinero, con tal de conseguir trabajo, sobre todo en el medio artístico que es tan complicado. Asela es una persona pues de alma no muy noble, pues constantemente ella es alguien quien está apoyando a cada uno de sus compañeros. Esperamos que su hermana pues se haya marchado de una manera completamente natural y que no haya intervenido absolutamente en ningún momento pues este tema de la afección respiratoria porque recordemos pues que esta mismísima actriz actualmente está trabajando con Juan Osorio y este productor pues también acaba de salir positivo para la afección respiratoria. Amigos los invito pues a cuidarse más que nunca y por supuesto a mandarle un mensaje lleno de consuelo a esta actriz a quien queremos muchísimo en este canal. Nos vemos en una próxima emisión de Famous Clothes.